No te dejes engañar Miente al llorar, miente al reír, miente al sufrir y al amar Miente al jurar, falsa pasión, no te engañes corazón Me apena verte con ella del brazo, si a mí me dio el espinazo A vos que no te dará, oíme Yo que soy tu amigo viejo, quiero darte un buen consejo Lárgala y te convendrá ¿Acaso te llore y se desespere y te diga que te quiere? Viejo ardí de la mujer, no crea ¿Cómo abosa de quererte, si juró que hasta la muerte Solo a mí había de ser? No te dejes engañar, corazón, por su querer, por su mentir No te vayas a olvidar, que fue mía y que algún día te podés arrepentir Y has de llorar, con gran dolor, se ha de burlar de tu amor No te olvides, que ella es mujer, no te dejes convencer No creas, que es la envidia o el despecho, por todo el mal que me ha hecho ¿Qué hace que yo te hable así? Bien sabes, que no hay envidia en mi pecho Que soy un hombre derecho Que soy como siempre fui